Con sentimiento, una voz que hace suspirar corazones, Flor de Rosa, la encantadora del Perú. Al fin me libré de tu amor, ahora no quiero de ti, tus caricias y tus besos, porque eras de por amarte, todo mi tiempo perdí, eso nunca valoraste. Al fin me libré de tu amor, ahora no quiero de ti, tus caricias y tus besos, por quererte, por amarte, todo mi tiempo perdí, eso nunca valoraste. Ahora me alejo de ti, con dolor de mi corazón, porque de verdad yo te amé, por mucho tiempo sufrí, hasta yo me quise morir, otro amor ya vendrá por ti. ¿Sabes? No voy a sufrir más por ti, no supiste desapreciar el amor que te di, algún día, algún día te arrepentirás ingrato. Al fin me libré de tu amor, ahora no quiero de ti, tus caricias y tus besos, por quererte, por quererte, por amarte, todo mi tiempo perdí, eso nunca valoraste. Ahora me alejo de ti, con dolor de mi corazón, porque de verdad yo te amé, por mucho tiempo sufrí, hasta yo me quise morir, otro amor ya vendrá por ti. Equivocarse no significa fracasar, fracasar es no haberlo intentado. Si o no, de borriolosa, en nariz la chile. Yo nunca nada fui contigo, todo mi cariño, mi amor, ¿Qué cosa más querías tú de mí, si te di todo mi amor? Yo nunca fui nada contigo, todo mi cariño, mi amor, ¿Qué cosa más querías tú de mí, si te di todo mi amor? Es la elegancia musical de los super elegantes del sur. Alta Films, Genaro Javira, Juliaca, Perú.